Tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. El día de hoy vamos a reflexionar al respecto de un punto muy importante, la unión entre la fe y el conocimiento, entre la ciencia y la espiritualidad y la religión. Salve María, nuestro Señor Jesucristo hace una reprensión a Nicodemo porque recordemos que Nicodemo era uno de los grandes sabios de la época y sin embargo él en su inteligencia no consigue comprender este misterio que el Señor le está revelando. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces nosotros nos esforzamos por conocer y eso está muy bien, pero no nos damos cuenta de que siempre en relación a las enseñanzas de la iglesia, tenemos que tener una postura de sumisión. Por más que nosotros crezcamos en el conocimiento y eso está bien, recordemos que todo católico tiene obligación de conocer su fe, debemos de conocer el catecismo, la doctrina de la iglesia. Debemos de tener presente, como le dice aquí el Señor a Nicodemo, que el Espíritu Santo sopla donde quiere, que uno oye su voz pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va guiando ¿cómo? A través de los pastores, a través de la Santa Iglesia Católica. Ahora, nosotros en esta circunstancia debemos de tener presente que esa enseñanza de la iglesia es una, esa enseñanza no cambia y es lo que vemos en la primera lectura cuando se nos dice que la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es decir, en estos dos mil años de historia, la doctrina de la iglesia es infalible y es una. Por lo tanto, nosotros no debemos de pensar ¿por qué? Porque hayan pasado tantos años, las verdades de fe que Jesús nos dejó, hoy en día pueden cambiar. Que la iglesia tiene que adaptarse al mundo, no es así. Por el contrario, somos nosotros los que debemos adaptarnos a la iglesia. Veamos aquí esta imagen tan linda que tenemos a nuestro lado. Es la Virgen de la Sabiduría, también llamada Trono de la Sabiduría. Ella, como nos dice el evangelista, guardaba las cosas que escuchaba y las meditaba en su corazón. ¿Qué es eso para nosotros? Es precisamente meditar lo que hemos recibido de la iglesia, de nuestra madre de la iglesia y adherir a esas verdades de fe para así corregir nuestra vida. Vamos a pedir entonces a Nuestra Señora María Santísima en este día, Virgen del Buen Consejo, que ella nos traiga siempre ese buen consejo. Consejo, pero que viene unido también a una postura de alma que es muy necesaria para nosotros. La docilidad, docilidad a las enseñanzas de la iglesia, docilidad a esa enseñanza única, a esa doctrina que nos servirá de guía en este mundo tan tumultuoso. Que la Santísima Virgen les acompañe y les conceda esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.